Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria Jordán y les he traído una rutina cortita de cardio. Vamos a empezar en el primer ejercicio. Primero mueve usted, pasa un poquito de ritmo, vamos a intentar subir las funciones, adapta la rutina a su intensidad y vamos allá. Primero ejercicio, abro, macho rodillas, abro, macho rodillas, vamos. Venga, con ritmo sin tener tan, estos brazos fuertes, abdomen apretado, deja la línea recoger, largo y ya. Vamos, dale, dale. Y un poquito más. Bien, cambio, dos, si quieres, calcada, dos, si quieres, calcada, venga, uno, dos, venga, uno, dos, y abajo, bien, dos, y abajo, vámonos. Súper bien, con energía, sin presa y con muchas ganas, venga. Venga, bien, vamos. Venga. Bien, aquí. Adiós a rodillas, rápido esas marchas, brazos firmes, a todo el fuerte, arriba. venga, venga vamos a hacer lo mismo en el otro lado pijeras las rodillas calcadas ¿sí? vamos, vamos con estas pulsaciones que tiene que costar hablar un poquito más bien, dos tijeras calcadas vamos vale, bien bien venga tijeras calcadas abajo interesa con ganas de darlo todo venga la última venga, muy bien abajo arriba salto abajo arriba salto con fuerza venga puedes cambiar la pierna al bajar venga, aprieta el abdomen arriba arriba sigue conmigo arriba último bien dos y abro izquierdo dos y abro izquierdo y dos y dos y dos y dos dos los pares y conmigo vamos 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 lo ve a ver el cielo lo ve a ver el cielo ahora empieza la última bien avanzo más rodillas marca tu el ritmo pero contrae el abdomen y mantente aquí son 30-40 segundos de arriba venga dale dale vamos que puedes sigue 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 un poquito más arriba hay que ir venga abre abre ahí va vamos vamos bien bien sigue conmigo el último ejercicio es la mano que va arriba conmigo arriba es la mano se va a va a ir un poquito y lo que va a ir va a ir y lo que va a ir Toma una cama, abro su pierna, rodilla, venga, vamos, se los pavos, empiecen a deslizarlo, vengan, su pierna, se los pavos, se los piventan, respira, empiecen a deslizarlo, vengan, la costura de la final la gamba pierna pierna y pierna sancada y pierna sancada venga y la gamba y la gamba y la pierna y la pierna y la pierna y la pierna una vez más noches mas y la pierna no camñamos las piernas suben las piernas ¡Arriba! ¡Y una tira de los pastos! ¡Venga! ¡Los pies! 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 Aguanta, bien, vamos, abajo, abajo, arriba, 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 arriba. dentro de este, vamos, arriba, 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 un poquito más, sí se pueden, sí se pueden, y la última, nueve, muy bien, diez, manos, dos, y dos, y dos, dos, y dos, y dos, dos, y dos, ¿Vale? ¿Vale? ¿Sigue? ¿Vale? ¿Abajo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Apláquate? Última. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡La semilla! Los piernas unen los músculos y terminamos más los músculos mismos que os traigan con él las manos de las piernas de los hombros. Cuatro. Cuatro. ¿Qué tienes? Cuatro. Sexta final. Marca del pie. Marca del pie. Marca del pie. Queda el pie. Queda el pie. Cuatro. Tres. Dos. ¡Arriba! Último. Tres segundos que lo tienes. ¡Vale! 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 Gracias. 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 Gracias.